Y acá está el boom, el estudio principal de todo esto, el que cambió todo el paradigma y muchos clínicos ya están prácticamente adoptando lo que ha llegado este estudio del New England publicado ya como un brazo preliminar del Recovery Trial, donde evidentemente habían varios grupos donde se comparó de exametasona una dosis de 6 miligramos por 10 días versus el estándar de tratamiento. Miren ustedes las poblaciones acá en pacientes que tenían neumonía moderada severa por SARS-CoV-2 y al final lo que se evidenció que la mortalidad a los 28 días comparada versus el tratamiento usual era de 22 versus 25.9, un rate ratio de 0.83, 95% de intervalo de confianza significativo. Entonces quiere decir que menos mortalidad en este brazo de dexametasona. ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron con mayor reducción de la mortalidad en pacientes con ventilador mecánico 29 versus 41? Es decir, un ratio de 0.64, es decir, 36% menos de riesgo de mortalidad. Igual acá en pacientes que recibían oxígeno sin soporte de ventilador mecánico estamos hablando de un 18% de reducción. Entonces, ¿quién se benefició más? Los pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, si nos dicen ahí quiénes se benefician más para los corticoides son los pacientes que están en ventilador mecánico. Esto es solamente un estudio y no nos relata lo que pasa en estudios de subpoblaciones, ¿no? Entonces, es importante que hay que ver esta parte. Entonces, los ADCAN secundarios, ¿no? En el brazo de dexametasona, como ven, hubo una hospitalización entre 12 y 13 días. En este tema no hubo tanto impacto clínico, ¿no? Y menos riesgo de progresión a ventilación mecánica, ¿no? Pero hay que ver el tema más importante que es el ventilador mecánico, ¿no? Y el beneficio clínico que fue uno y que justamente se ha dado pie para que cambien todas las vías clínicas actuales. Entonces, la mayoría está utilizando dexametasona. Ahora, la pregunta es, ¿sólo dexametasona o es que realmente se proponen los equivalentes? Si es que uno ha leído bien el estudio y el recovery, ahí se dan los anexos, las drogas alternas que pueden ser utilizadas. Entonces, en sitios donde no tenemos dexametasona, tendrá la misma efectividad la metilprenisolona, tendrá la misma efectividad la hidrocortisona, que es más mineralocorticoide en este caso. Eso es algo que tenemos que ver realmente. Nosotros y en las sociedades han recomendado bastante hidrocortisona para el tema de pacientes que entran con SARS-CoV-2 y shock, por ejemplo, ¿no? Acorde a lo que habíamos dicho de las vías de surviving cesis. Entonces, tienen acá dexametasona, ¿no? Y justamente lo que nos trajo. Entonces, realmente había un pequeño porcentaje de pacientes que fueron dejados de seguir. Acá se utilizó bastante la población por intención de tratamiento. Hubo una diferencia significativa en el brazo de dexametasona, ¿no? En comparación a los de Standard of Care, una randomización bien hecha en base a un sistema que fue de asignamiento adecuado. Esto fue un ensayo de etiqueta abierta, ¿no? Porque los pacientes ya sabían de quiénes estaban asignándose a los tratamientos, en este caso, ¿no? El paciente y los miembros del staff local, ¿no? Y bueno, aparentemente sí, fue una muestra que cumplía con unos ratios esperados, ¿no? Y obviamente la potencia del estudio también debe ser interesante, ¿no? Entonces, hay que ver varias cosas, pero en sí, este es uno de los ensayos que promete hasta ahorita. Y realmente este brazo, en el brazo de hidroxicloroquina, también ya nos ha dado la alerta de que no, pues efectivamente no tienen ningún beneficio sobre este tipo de población, ¿ok? Entonces, cuando revisemos un poco acerca de plasma de convalescientes, revisemos que la FDA, pues ya tenía justamente algunas indicaciones de qué pacientes deben ser calificados para que puedan donar el plasma, ¿no? En este caso. Y hubo muchas restricciones acá hasta que ahora ya estamos en Perú, estamos por fin enrolando también pacientes para este tipo de estudios. ¿En qué consiste la donación de plasma de convalesciente, no? Entonces, este principio consiste en que la sangre recuperada del paciente que ya está convalesciente por SARS-CoV-2, una infección, ¿no? Estos anticuerpos que el paciente pueda generar van a estar en el plasma, ¿no? Entonces, se van a colectar y se van a dar a otros para tratar a través de una transfusión del plasma, ¿no? En estos huéspedes y esperar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden estar siendo, aplicando a donantes, es decir, aquellos que ya tuvieron COVID por un test positivo y que han tenido libre de enfermedad 14 días, por lo menos. Y bueno, aquellos que han estado sintomáticos siempre, pero van, les hacen la prueba, encontraron una prueba rápida reactiva por ahí y al final les encontraron anticuerpos, ese paciente podría ser donante también. Entonces, tienen que tener muchos estándares de cuidado en este caso para poder hacer, como ven acá, por una máquina de férisis. Se va a extraer, se va a hacer la colección de plasma y el paciente se le retorna la sangre al donante y se le pasa al paciente con transfusión. Pero, doctor, esto puede ser inocuo, hay algún problema, va a generar reacciones adversas por el problema de las transfusiones. Entonces, realmente la terapia con plasma, el soporte transfusional con plasma se ha utilizado ya en otras enfermedades. Entonces, no es, es anecdótico en sí, pero van a ver en qué enfermedades le han usado plasma, infecciosas le han usado plasma previamente, en rabia, en hepatitis B, en sarampión, fiebre hemorrágica. Hay varios de estos escenarios donde sí. Fiebre hemorrágica es justamente una de ellas donde tiene más evidencia tal vez el uso de plasma, pero también se ha utilizado en otros escenarios, por ejemplo, en MERS, también tenemos algún tipo de reporte, sobre todo para ver si el plasma de convalescente puede ser utilizado. Entonces, esto, entre comillas, el efecto que te va a dar es la posibilidad de que el transfundido tenga mayor capacidad para que pueda combatir este virus. Entonces, realmente se está tratando de ver, sobre todo, incluso hasta en el escenario de prevención como profilaxis, pero realmente son, todo tiene que estar varios diseñados, bien diseñados para hacer un estudio randomizado. Entonces, hay muchas cosas que todavía se desconocen, pero este es el principio básico. Y es que uno puede predecir las respuestas inmunes frente a SARS-CoV-2 y miren ustedes que es todo un arbatoste, ¿no? Es decir, todo un complejo que hay que evaluar. Como ven acá, ya hemos visto los receptores, la endocitosis, ¿no? Una vez que pasa todo el proceso de transducción, traducción, liberación de todo el nuevo material para la endocitosis, ¿no? Pero, sin embargo, acá están todas estas rutas antiinflamatorias, ¿no? Las citoquinas proinflamatorias, interferón alfa, inmunoglobulinas, por acá los otros marcadores y por acá también algunos inhibidores que cuando sale y produce toda esta inmunología que ya hemos visto, justamente debería estar mediada, ¿no? A través de estos receptores de JAK2-2 o en el complejo interferón alfa-beta debería haber un mediador, justamente. Y es que estas respuestas a través de la transfusión antiplasma podrían mejorarse, justamente. Entonces, leamos un poco acerca de los estudios y los efectos del plasma, la terapia con plasma convalesciente, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad severa y justamente en COVID-19. Hubo una mejoría clínica, este fue uno de los estudios que ha sido publicado también en el YAMA, ¿no? Donde hubo mejoría clínica el día 28. En el brazo de plasma 51.9 versus 43.1 en el brazo control en mejoría clínica con un hazard radio de 1.4. Hubo una reducción de dos puntos en escala ordinal de seis categorías. Y, sin embargo, en este estudio hubo un problema, que fue el estudio con término precoz por falta de enrolamiento. Esto fue al comienzo en una de las, si no recuerdo, fue en China, donde al final, pues, estaban haciendo control de la epidemia y, pues, al final no terminaban de enrolar la muestra para demostrar una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Pero, miren ustedes que la mayor parte de pacientes, ¿no?, que se enrolaban para el grupo de plasma eran aquellos que tenían justamente ya el tiempo entre el desarrollo de síntomas y la randomización era más de 14 días. Esto es algo muy importante y que justamente varios de los estudios expresan en sus indicaciones. Si tú quieres dar un antiniral, el momento óptimo para darlo es en el momento de la primera semana. Entonces, muchos pacientes no llegan en ese momento, llegan para enrolarse en la segunda semana donde ya hay una fase inmunológica. Entonces, si tú quieres evaluar bien el efecto de un antiviral, deberíamos utilizarlo, sí, precozmente. Entonces, por ahí hay algunas opciones que vamos a mencionar, pero en el caso del plasma convalesciente también pasó lo mismo, ¿no? Este es un estudio chino y la mayor parte de pacientes eran enrolados ya más de 14 días. Al final, bueno, en estos pacientes, si bien es cierto, acá no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad, ¿no? Este, de los eventos y de la mejoría en cuanto a los que usaron plasma versus los que no, sirvió para demostrar que los pacientes que tenían reacciones alérgicas severas o los que hacían este taco, que es una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión o a la injuria pulmonar aguda secundaria a la transfusión, que es el trali, eran pocos, ¿no? Y no eran eventos severos graves que estaban relacionados con realmente mortalidad, ¿no? Entonces, aún así, si bien estos estudios, nuevamente les menciono, no sirven para evidenciar alguna diferencia clínica, si no cumples ese resultado principal, por lo menos cumple el outcome secundario que es evaluar la seguridad de estos medicamentos que ya deberían estar evaluados previamente, pero te sirve justamente en campo para ver qué es lo que está pasando. Cuando uno ya revisa la librería Cochrane para ver si hay algo más acerca del uso de plasma de convalesciente o de uso de inmunoglobulina, no hay efectividad en el tratamiento, ¿no? Con plasma convalesciente. No se sabe, entonces uno realmente no sabe si es que la mejoría de los pocos estudios que hay es realmente solamente el hecho de que le estás haciendo la transmisión por plasma o es que hay falta de comparadores en los estudios. Las dosis no están especificadas de la transmisión de plasma, lógicamente tampoco no hay una medición de anticuerpos totales o neutralizantes en el huésped que es transfundido. ¿Cuándo realizamos? ¿En qué momento? Si lo hacemos de manera precoz o si lo hacemos de manera posterior. Y es interesante porque algunas revisiones sugieren los títulos de 1 en 80, 1 en 160 para decir que un paciente pueda tener posibilidades de hacer la donación contra plasma. Entonces eso es interesante en los donadores. Entonces acá hay un estudio local que se está haciendo que se llama Perú con plasma en el cual se buscan estos superdonantes, ¿no? Entonces si está incluido un varón entre 30 y 60, tiene una prueba molecular positiva, está hospitalizado, salió de la enfermedad, que tenga menos de 3 meses, que ya esté sintomático por más de 28 días y que, bueno, todo el tamiz serológico y la detección de las inmunoglobulinas sin un punto específico al momento de lo que está haciendo Perú, pues en este caso podrían ser calificados para superdonantes. Aquellos que tienen mayor chance de tener anticuerpos, antileucocitarios, mujeres gestantes, pueden tener alguno de estos criterios también para ver si pueden ser donantes o no. Entonces ahí está la página de Perú con plasma, pueden ver, acá están los criterios de inclusión, a quienes se les va a donar el plasma, en este caso a los pacientes que están saturando menos de 93, frecuencia respiratoria más de 22, PAF y menos de 300, los que están con ventilación mecánica menos de 72 horas, ¿no? Entonces en ellos podría administrarse, miren ustedes que incluso es un tiempo ya un poco tardío, por aquellos que están con ventilador mecánico, no gestantes, no infección multisistémica grave, los que estén realizando el shock, usando vasopresores, o los que han tenido síndrome coronario agudo, o los que están sangrando a nivel intracranial menos de 7 días. En este caso hay que ver muy bien a quién está dirigido eso y como tal es algo que se está aplicando, pero como les digo, son muchas las limitantes y si uno quiere hacer este tipo de ensayos en plasma, está tratando de buscar específicamente a la población temprana, es decir, darlo de manera temprana que es donde tendría el beneficio del plasma, ¿no? De convalesciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.